Hola, ¿cómo estáis? Yo soy Yugo, bienvenidos a un nuevo vídeo de Legends of Runeterra, gente Y vamos con la expansión de Aphelios, el nuevo campeón de Runeterra Así como todas las cartas que lo acompañan, las novedades y los cambios Go En primer lugar, gente, quiero comentar que tendremos celebración lunar, ¿vale? Una cosa que quiero destacar y que me parece muy interesante Porque ya tuvimos en el juego un evento de este tipo, ¿vale? Y si vamos iniciando sesión a lo largo de 7 días durante este evento Podremos conseguir recompensas entre las cuales figura la copia gratuita del propio campeón Aphelios, ¿vale? Cada día que vayamos conectando podremos ir optando a estas cartas, gente Hasta completar todas las recompensas Y por último, como nos dice aquí, cuando completemos las 7 misiones de celebración lunar Podremos también conseguir el reverso del año del boy Que está guapísimo, gente Tiene pintaza increíble Una vez visto esto, vamos a pasar a la actualización del balance de las cartas, gente En primer lugar, podemos encontrar Miss Fortune, ¿vale? El cambio que ha recibido es que se ha eliminado Abrumar en la subida de nivel, ¿vale? Seguimos bajando Y tenemos Víctor Antes teníamos que su condición de subida de nivel es Has jugado 8 o más cartas creadas Ha pasado a ser Has jugado 7 o más cartas creadas Y uno de los cambios que se ha incorporado también es que Ahora creamos la mejora de Núcleo Hex Tanto al jugarse como al comienzo de ronda, ¿vale? Ya el mismo turno en el que lo metemos en juego Vamos generando ese value No tenemos que esperar una ronda por completo Seguimos bajando, gente Cambios a la gran plaza Uy, yo se veía venir Sí, evidentemente, gente Antes teníamos que la gran plaza era coste 3 Era un hito Que cuando invocábamos a un aliado Le dábamos más 1, más 1 Y contendiente esta ronda Ahora ha pasado a ser Era que cuando invocamos un aliado Le concedemos más 1, más 0 Y contendiente esta ronda, ¿vale? El coste sigue siendo de 3 Sigue siendo un hito bastante potente Sigue siendo un hito muy interesante para tradear Y jugarlo de forma ofensiva Pero al menos ya no da ese bosteo también a las unidades a la vida Tenemos Chefs de Guerra La verdad, gente Que es una carta que brilló bastante en los mazos de Demacia Durante mucho tiempo Pero que últimamente, pues, no ha encontrado hueco, ¿no? Lo nerfearon de ese 2-3 a un 1-3 Y ahora nuevamente vuelve a ser un 2-2 Está bien porque mantenemos ese concepto de apoyo Que da más 1, más 1 Y yo creo que ahora sí que se va a ver en bastantes más mazos, ¿no? Por 2, un 2-2 que tenemos ese apoyo Creo que sí, que se me antoja que podremos encontrar hueco para él Vuelta a casa, gente Una carta que la verdad creo que no se ha jugado nada Ya tenía en mente crear algún mazo con ella Y con esta bajada de coste se me antoja todavía más, ¿vale? Ahora tenemos que va a ser un coste 4 Y lo que hacemos es que retiramos una unidad o un hito aliado Para retirar una unidad o un hito enemigo Tendremos que tener un mazo que se beneficie de estas retiradas a nuestros aliados Pero se me antojan varias combinaciones Seguimos bajando, gente Y tenemos el anciano de Green Glaze por 3 Era un 1-1-1 Que al invocarlo dábamos más 1-1 a todos los aliados de la mano, ¿vale? En lugar de ser un 1-1-1 Ahora pasa a ser un 3-1 Ya que nos comentaban que sus estadísticas parecían que no eran lo bastante atractivas Como para esos 3 de coste de mana que teníamos Y por último, gente, como adeptos tenemos Capitán Farron Coste 8-8-8 con Abrumar Que ha pasado, ¿vale? De que cuando le invocamos ya no genera 3 copias de 10 mar en la mano Ha pasado a solamente 2 copias de 10 mar en la mano Creo que es un nerfeo no demasiado bestia para la carta Pero necesario debido a algunas combinaciones que se podían hacer con este adepto Seguimos bajando, gente Hoja del exilio Ojito a esta carta, ¿vale? Antes la teníamos a coste 3 Ya sabéis que es la que podemos jugar cuando tenemos la espada de Riven completa Es un hechizo lento que daba la suma de todos los fragmentos en una sola carta, ¿vale? Hechizo lento que daba más 2-0 Abrumar y ataque rápido Nos la han dejado lento pero solamente coste 1, ¿vale? Así que muy buen buffo a tener en cuenta Escudero, gente, ha pasado de ser un 1-2 a un 2-1 Creo que son estadísticas más atractivas para la región de Noxus Ya que, a ver, es lógico que los mazos de Noxus lo que busquemos es hacer esos puntitos de daño en los primeros turnos Por lo tanto, creo que así también va a haber más mesa Tenemos silencio, gente, que le ha venido nerfeo Ha pasado de ser ese coste 2, una de las cartas más fuertes de Tarogón A ser un coste 3, mantiene todo lo demás, sigue siendo ráfaga Silenciamos una unidad esta ronda Pero con ese coste ha aumentado Cascada pálida, gente, también ha recibido un nerfeito Teníamos antes que por 2 daban más 2, más 1 Y con Anochecer robamos una carta En lugar de eso, a partir de ahora, va a mantener tan solo el más 1, más 1 Eso sí, seguimos robando la carta con Anochecer Por lo demás, gente, nuevo tablero También tenemos nuevo guardián Reversos de cartas chulísimos La verdad, o sea, es que los reversos de cartas, la verdad Que yo creo que el 99% de los que han ido saliendo están guapísimos Y emoticonos para nuestra colección Por último, un paquete donde podemos ver varios de los cosméticos Una opción más económica Y además que lleva cosméticos exclusivos Y paquete de mazo, como ya estábamos acostumbrados en las últimas expansiones En este caso con Aphelios y Nocturne Comentado esto con encima Comenzamos rápidamente con las nuevas cartas del set de Aphelios En primer lugar tenemos el vuelo por coste 1, 2-1 Elusivo que al golpear al nexo robamos 1 Y barajamos esta carta entre las 3 cartas de arriba del mazo Una mecánica interesante con la cual vamos a poder acelerar ese robo A cambio de meter la unidad entre las 3 cartas de arriba A continuación tenemos coste 2, 1-3-1 Sombras celestiales Cuando se me invoca recuperamos 2 de maná de hechizos Si hay una carta con anochecer, visible gente Muy buen bosteo, vale A ese gasto de maná de los mazos de anochecer Que ya de por sí son muy rápidos A continuación tenemos la carta colmillos Coste 4, 1-3-2 Con robo de vida Que al jugar convocamos una carta celestial de coste 3 o inferior gente Muy flexible esta carta nos va a dar ese sustain con robo de vida Y encima lleva a convocar Seguimos con la senda hendida Coste 5, 1-5-4 con abrumar Que si lo jugamos con anochecer aturdimos a un enemigo Y si es un adepto lo volvemos a aturdir al comienzo de la siguiente ronda Se me antoja muy interesante Ya sabéis que combinaciones seguramente tengo yo en mente No la misma que vosotros Por 4 gente un hito el templo del velo de Targon Cada ronda la primera vez que juegas otras 2 cartas Recuperas 2 de maná y otorga más 1-1 a tu aliado más fuerte Estamos viendo mecánicas de regeneración de maná Más bosteo hay que tener en cuenta que el hito es coste 4 Pero se me antojan combinaciones interesantes con esta carta Así como la que tenemos a continuación Gente, hueso estelar, coste 2, ráfaga Si el mensajero es visible otorgamos más 1-1 a los aliados celestiales Estén donde estén ¿Se viene nuevamente mazo de puro celestiales inflados? Puede ser porque ya tenemos esa carta de meter mensajeros en el mazo A continuación coste 1, ráfaga, prueba de estrés Eliminamos fugaz de todas las cartas de la mano Cuando se me descarta robamos una con fugaz Va a tener tanto cabida como en los mazos de cartas fugaces Como en los de descarte Gente, muy interesante para ser solamente un coste 1 Y a continuación gente vamos con Freljord Sabéis, mi región favorita Ráfaga, coste 2, dones de troll Otorgamos a un aliado regeneración O más 2-2 si ya la tiene Carta flexible, muy interesante Meter ese regeneración a un aliado justo antes de que termine la ronda Se me antoja un montonazo de combinaciones Veremos, veremos Porque tiene mucho potencial esta carta Y continuamos en este caso con Islas de las sombras Tenemos una carta de coste 3 Gula, hechizo veloz Matamos a un aliado con último aliento Para invocar un adepto de tu mazo Que cueste uno o más Misma mecánica que ya conocíamos con el Ito Que hace lo mismo también de la región de Islas Se me antoja también mazos con estas combinaciones gente Coste 3, ráfaga en este caso para Jonia Ráfaga de puñetazos Otorgamos más 1-0 y ataque rápido a un aliado Si ya lo tiene le otorgamos ataque doble Ojito con las unidades de ataque rápido a partir de ahora con esta carta gente Que nos pueden buscar el letal Y ahora tenemos pandemonio de pólvora Coste 4, hechizo lento Invocamos un mono de pólvora y concedemos vulnerable a un enemigo aleatorio esta ronda Por cada vez que hayas activado asalto durante la partida Ojito cuidado a esta carta que es épica Y que si la utilizamos en rondas avanzadas puede multiplicar mucho su efecto Siguiente carta Garras salvajes para Noxus Coste 5, hechizo lento Directamente un aliado golpea a un enemigo gente Y si además cuenta con abrumar El daño extra lo recibe el nexo enemigo Es un hechizo lento Y menos mal Porque si no me parecería rotísimo Muchas combinaciones gente Con esto Desde el propio Swain Que nos estuvimos comentando en el último mazo con Yasuo A Siraza Vale para hacer mucho daño al nexo Y buscar letal por sorpresa Simplemente desde la mano Muy buena carta para Noxus Y por último vamos con Demacia Aliento de lava Vale también otro hechizo lento Si os dais cuenta Coste 6 Un aliado con furia Golpea a los dos enemigos más débiles Hay que tener en cuenta Muy importante que simplemente los golpea a nuestro aliado Por lo tanto El no va a recibir nada de daño de los enemigos Siendo que son los dos más débiles Muchas posibilidades de que los mate Y por lo tanto obtenga esa furia dos veces De paso que limpiamos mesa Agrandamos nuestra unidad Por lo que otro extra muy interesante Para los mazos de dragones Esto sería todo por el vídeo de hoy Gente a Felios Pues no le vamos a dedicar más tiempo Porque ya sabéis que estuvimos haciendo el review Hace bastante tiempo Cuando se mostró la primera vez Pero el resto de cartas Así como de cambios que vienen Se me antojan muy interesantes Me gustaría que me dejaseis en comentarios Que es lo que más os ha sorprendido Tanto de los cambios como de las nuevas cartas Así como lo que más os ha gustado Si os ha molado el vídeo como siempre No olvidéis dejar vuestro like Que os agradece muchísimo Suscribiros al canal Para no perderos nada relacionado Con Legends of Runeterra Gente Y ya sabéis que también podéis seguirme En las redes sociales Twitter Arroba Yugoins Con tres y Así como Twitch Yugo Con tres y Barra Baja TV Dicho todo esto Me despido Pero tan solo Hasta la próxima Adiós Tchau 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 Tchau